¿Qué es el solsticio? El solsticio es una posición que se hace de la Tierra y el Sol. ¿Ok, chicos? Si nosotros tenemos... A ver, astrología es geocéntrica, entonces, si nosotros tenemos aquí a la tierrita, por aquí anda el solecito en su punto más alto. Entonces, hoy vamos a tener en el hemisferio norte el día más largo. Y en el hemisferio sur vamos a tener la noche más larga. Y a partir de mañana, en el hemisferio norte, va a empezar a ganar este espacio la oscuridad. Y en el hemisferio sur va a empezar a ganar espacio la luz. Por eso es el día más largo. Por eso es el día más largo, chicos. Porque si la Tierra está inclinada y nosotros aquí tenemos el Sol, obviamente los rayitos que llegan del Sol aquí es mucho más poderoso en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Por eso acá la noche es larga y acá el día es largo por un solo día el día de hoy, chicos.